Que rompa mi cabeza en el intento Voy a sacarte de mi cuerpo y de mi alma Aunque tenga que romper mi sentimiento Voy a sacarte de mi cuerpo y de mi carne Aunque tenga que llorar por un momento Voy a quebrar mi corazón al despedirme Estoy dispuesto a pasar por el infierno Y no vivirlo junto a ti siendo tu títere De nada sirve el amor Si solo hay uno que todo lo entrega A esta le toca el dolor Mientras que el otro con otro se queda De nada sirve el amor Si solo hay uno que enciende la hoguera A esta le toca el sudor Mientras que el otro con otro se quema Aunque rompa mi cabeza en el intento De sacarte de mi cuerpo y de mi alma Aunque rompa mi cabeza en el intento De sacarte de mi cuerpo y de mi alma Giancarlo y Jocelyn Mis hijos del alma De nada sirve el amor Si solo hay uno que todo lo entrega A esta le toca el dolor Mientras que el otro con otro se queda De nada sirve el amor Si solo hay uno que enciende la hoguera A esta le toca el sudor Mientras que el otro con otro se quema Aunque rompa mi cabeza en el intento De sacarte de mi cuerpo y de mi alma Aunque rompa mi cabeza en el intento De sacarte de mi cuerpo y de mi alma Voy a dejarte de amar Voy a vivir como quien no me importa Voy a empezar a cantar Para llorar esta vida es muy corta Aunque rompa mi cabeza en el intento De sacarte de mi cuerpo y de mi alma Aunque rompa mi cabeza en el intento De sacarte de mi cuerpo y de mi alma Bolivar De sacarte de mi cuerpo y de mi alma De sacarte de mi cuerpo y de mi alma De sacarte de mi cuerpo y de mi alma